Buenas tardes tengan todos, buenas tardes les de Dios Vengo a divertirles un momento, dispensenme por favor Gracias por ver el video La yeguita es fiembriosita, dale que dale, corre songuera La yeguita es ligerita, tienes que montar la burruquera La yeguita es fiembriosita, tienes que montar la burruquera La yeguita es fiembriosita, tienes que montar la burruquera La yeguita es fiembriosita, tienes que montar la burruquera